De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla en tu frente Y nunca dejarás Y de mi boca no me voy a escuchar Y de tu boca directa que me habla en tu frente Y de tu boca directa que me habla en tu frente Y de tu boca directa que me habla en tu frente Tú y yo, tu lengua y hasta tus oídos Quiero ser tu amor Por siempre, por siempre, por siempre Ser mi amor Por favor, por siempre Se tiró, se tiró en el público Se bajó al público Mira dónde anda Tus secretos, tu historia Ya loco Entre la gente anda ¿Cómo dice? Ahí sigue, hermano Te escuchas decir Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Por siempre, por siempre ¡Gracias! 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 Quiero pedir un fuerte aplauso y agradecer profundamente a Fiat que estamos celebrando los 100 años de Fiat en Argentina su cumpleaños y que hicieron posible toda esta fiesta esta noche hermosa aquí en Mar del Plata un fuerte aplauso para ellos y a toda la gente de Mar del Plata y que hizo posible estas puestas, escenarios estas luces a Benjamín Abadeo a Morina, a Fede a toda la gente que hizo posible este concierto que hizo este escenario ¡Gracias!